Quiero comprarle a la vida Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga Que viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga Que viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!